La firma británica se enorgullece de presentar el nuevo Aston Martin DB12 2024, ofreciendo un cambio cuántico en el carácter deportivo y la capacidad dinámica, definiendo una nueva categoría. Combinando una experiencia de conducción deslumbrante con un refinamiento excepcional, tecnología punta y lujo indulgente, el DB12 exige una nueva definición postulándose como el primer Super Tourer del mundo. El DB12 toma una nueva dirección que lo convierte en el modelo DB más completo y logrado en la historia de Aston Martin. El anuncio del nuevo DB12 se produce cuando Aston Martin celebra dos hitos importantes en 2023, su monumental 110 aniversario y 75 años de la ilustre línea de modelos DB. Cuando los fundadores Lionel Martin y Robert Bamford formaron oficialmente la asociación que se convirtió en Aston Martin, encendieron más de un siglo de pasión automovilística, innovación británica de vanguardia y éxito en las carreras de alto octanaje. El diseño exterior, audaz y asertivo del DB12 es una expresión perfecta de poder y potencia. Presentado con un físico más musculoso para significar la potencia que se esconde debajo, la parte delantera completamente nueva cuenta con una abertura de radiador más grande y remodelada. Sentada con orgullo en el morro se encuentra la última evolución de la icónica insignia de alas de Aston Martin. El frontal queda enmarcado por nuevos faros LED con una nueva y distintiva lámpara de circulación diurna de RL y detalles intrincados en la superficie. La postura con un gran ancho de vía se complementa con llantas de alación forjadas de 21 pulgadas estándar, con neumáticos Michelin Pilot Sport 5S fabricados a medida. Los nuevos espejos retrovisores sin marco más pequeños complementan el nuevo diseño del lateral, al mismo tiempo que mejoran el perfil aerodinámico del automóvil. Marek Reichman, vicepresidente ejecutivo y director creativo de Aston Martin, nos comenta El nuevo DB12 es nuestra definición de diseño de un Super Tourer en el que hemos fusionado el manejo, la dinámica, el tren motriz, la sensación de espacio y el estilo a través de la tecnología, para ofrecer una nueva categoría de experiencia de manejo con diseño y altas prestaciones. Además, aquellos que desean crear su propio estilo, pueden explorar infinitas posibilidades a través del servicio de personalización Q by Aston Martin. Combinando un diseño limpio y contemporáneo con la artesanía clásica y los mejores materiales, el interior del DB12 ofrece un refugio elegante y suntuoso tanto para el conductor como para los pasajeros. El carácter del diseño se enfoca en una cabina centrada en el conductor, que se integra a la perfección para disfrutar todos los días. Envuelto en aromáticas pieles cosidas a mano, este acogedor espacio encarna los verdaderos valores de Super Tourer. Los ocupantes se sientan debajo de la línea de los hombros, con una consola central alta, lo que permite un compromiso completo con la cabina ultralojosa y su combinación de pantallas de visualización contemporáneas e interruptores analógicos interactivos. Un hito importante del DB12 es la introducción del sistema de infoentretenimiento de última generación con pantalla de 10,5 pulgadas, con control táctil capacitivo ultrasensible, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Los controles centrados en el conductor están ubicados ergonómicamente a lo largo de la línea central de la cabina, lo que garantiza la máxima conexión con el conductor. Para los auténticos melómanos, Aston Martin ha desarrollado un sistema opcional de sonido envolvente, junto con Bower & Winkings, el nuevo socio comercial de equipos de sonido. Bendecido con un rendimiento y manejo excepcionales para satisfacer y recompensar a los conductores más exigentes, cuenta con un chasis meticulosamente perfeccionado. Se combina perfectamente con un tren motriz V8 Twin Turbo de 680 CV con 800 Nm de par, líder en su clase. El resultado es un Aston Martin energizado, que brilla con autenticidad, capacidad y pasión para brindar una experiencia de conducción inigualable. Transmite la confianza propia de un vehículo que pasa de 0 a 100 en 3,6 segundos con una velocidad máxima de 325 km por hora. La entrega de potencia se realiza a través de una transmisión automática de 8 velocidades y por primera vez en un modelo DB de Aston Martin de un diferencial electrónico trasero EDIF. El diferencial está conectado al sistema de control electrónico de estabilidad ESC del vehículo, lo que lo distingue del diferencial de deslizamiento limitado convencional es que puede pasar de la posición de apertura completa a la de bloqueo completo en cuestión de milisegundos, ofreciendo al conductor una respuesta óptima que se traduce en una maniobrabilidad más precisa y uniforme. El diferencial EDIF funciona en armonía con el sistema ESC de última generación y mejora sensiblemente la capacidad de viraje del vehículo en todo tipo de condiciones. La estructura de aluminio extruido del DB12 presenta una rigidez torsional un 7% superior, gracias a los cambios en diversos componentes de los bajos, el refuerzo transversal del motor, los paneles de protección delantero y trasero de los bajos, el travesaño delantero y la mampara trasera. Gracias a la introducción de una nueva generación de amortiguadores inteligentes y al aumento de la rigidez de las barras estabilizadoras, el DB12 ofrece las mejores capacidades dinámicas de conducción de su categoría y una mejora notable de la amplitud de sus capacidades. Para resaltar sus credenciales de superturismo, el DB12 permite montar frenos cerámicos reforzados con fibra de carbono CCB de forma opcional. Amadeo Felisa, chef executive officer de Aston Martin, comentó lo siguiente acerca del nuevo DB12. Cuando una marca tiene tanta historia como Aston Martin, es importante rendir homenaje al pasado, pero no echando la vista atrás, sino trabajando con la misma energía y pasión que impulsaron a nuestros fundadores hace 110 años, y el nuevo Aston Martin DB12 2024 es una auténtica muestra de ello.